Una importante reunión sostuvieron autoridades comunales junto a carabineros y también directivos de la agrupación Teabrazo Magallanes. Esto con la intención de frenar las carreras clandestinas que han causado más de algún dolor de cabeza a las familias que residen en distintos sectores de la capital regional. Esta reunión contó con la presencia del nuevo general de carabineros quien asumió hace pocos días sus funciones y que esperan conozca también esta realidad y poder entregar herramientas que permitan frenar este tipo de situaciones. Sí, la verdad que esperamos que por lo menos vayan bajando el tema de los ruidos, que vayan bajando las descompensaciones de mis niños, que nuestros adultos mayores también puedan descansar y todos aquellos que tienen alguna condición que en realidad nos afecta todo, nos afecta el tema del trabajo laboral, los estados de ánimo, la descompensación de nuestros niños y también que muchas veces pierdan sus propias terapias por estos temas. Y ahora estamos con víctimas que están claras cuáles son, niños autistas, gente más grande, nuestros adultos mayores que se asustan con toda razón y sobre todo todos los vecinos tienen el derecho a descansar. Lo que estamos buscando es que nuestros vecinos sean más solidarios, más empáticos y sobre todo entiendan que hay personas que tienen, que se afecta la salud de ellos. Ya no es un tema que sí molesta, que molesta mucho, pero está hablando de la salud mental y física de muchos vecinos. Este grupo de personas, sobre todo los niños con grado de autismo, son uno de los que más sufren finalmente con los autos. Y por eso que pedimos más empatía, más allá del reforzamiento de la fiscalización que vamos a hacer dentro de los márgenes que nos da la ley, junto con Carabineros, con Municipalidad y con los demás servicios que están vinculados con el transporte. ¿Qué cursos de acción vamos a tomar nosotros o estamos tomando actualmente con respecto a la problemática específica que tenemos acá en la comuna, con respecto a los vehículos tuning? Que es un problema que afecta a una cantidad importante de personas acá de la ciudad. Por lo tanto, nosotros hemos establecido, estamos estableciendo también planes operativos que consisten básicamente en la fiscalización, fortalecer algunos cursos de acción también que ya estamos concretando en este momento. Hemos establecido, estamos estableciendo una mesa de trabajo con distintos actores, para poder atacar de mejor forma esta problemática que afecta a la ciudadanía. Recordemos que desde hace ya varias semanas la Municipalidad está liderando varias mesas de trabajo para frenar este tipo de situaciones, lo que es una demanda que realizan los vecinos a través de distintas redes sociales y también a través de cartas que han hecho llegar a la misma Municipalidad, esperando poder recobrar la calma, principalmente por la circulación a alta velocidad de las calles y también el uso de roncadores en los vehículos. Gracias por ver el video.